Compá, y tengo una juma del diabo, eh. Faquero, en el complot record, como es, compadre. Saca en el estilo, Wilber. Lanky, my man, el fuck. DJ Love, en el rap a todo. Gabi Unix, King Kong. No me descotorra, yo ando con lo mío. Usted está claro que yo no barajo lío. No me descotorra, suelte el barro mague. Yo estaba ahí cuando inventan el tigueraje. No me descotorra, yo ando con lo mío. Usted está claro que yo no barajo lío. No me descotorra, suelte el barro mague. Yo estaba ahí cuando inventan el tigueraje. No me descotorra, compadre. Ajá. Compadre. Sí, cógelo ahí ahora. Ahí es, ajá. Cógelo ahí. En tu vida no hay güira, no hay tambora ni alegría. Solamente que vaquero te ha provocado envidia. Dame el humo, un dron. Te bebiste tu patrilla o te aburrido. Puerta atrás del último en la fila. Acójalo suave, compadre. Y como debe ser, o el complot te va de una trompa sin tener que ver mi habilidad. Manuares rápidas, te guabo y un ojo. Alante y pico, estoy yo. Atrás de tu palomo. Tú taquillao por el bajo arpico. Que tengo, coño. Que vaina con este elemento. Que no camina ni empujao. Y le quiere pintar a la gente que está totao. Que brega sin da tregua. Hay que talante y ese volelo que un pende sueño y la parte. El vaquero con el complot, ya tú lo sabes. Compadre, vinimos a sopocarte a darte duro en el pelao. Pa' que empiece a correr, compadre. Yo sí que estoy totao. Atento a mí, vine desafinao. Te voy a explotar, tu caco voy a dejar rajao. Pa' mi gente de la 145 y la 181 y San Nicolás en WC. Yo hago rap de la calle. Atento a mí. Yo hago que usted se calle. Atento a mí. Yo hago rap de la calle. Atento a mí, compadre, de eso tú lo sabes. Atento a mí. Yo hago rap de la calle. Atento a mí. Yo hago que usted se calle. Atento a mí. Yo hago rap de la calle. Atento a mí. Atento a mí. Yeah, atento a mí. Cuatro en el tres, rapeamos tres. Y ahora en el 4 somos 4, somos rabia sin teatro Y a nuestros enemigos los vamos a poner en 4 Ten cuidado si te me agachas Porque supe por ahí que ya tú eres una muchacha Y que te cambiaste el nombre y ahora te dicen Natacha Y que te asfixia de mí, con mi dico te emborracha Cuero macho tú eres hacha, te jodiste cucaracha Me voy a tirar pa' tu bloque, pa' yo a mi moda te cacha Y si me doy un machetazo te voy a dar con una hacha Yo te impuesto pa' el hipa y nadie me quita la racha Te voy a romper todos los platos como el lobo cuando escracha MMN, tú quieres que yo te enseñe y que tu jeba te la empreñe Y quieres que caiga en OG y mi cotorra yo le empeñe Añeñe, bajo a boca, me arrebato con el lápiz Contigo voto nota, con mi flavor a tu mujer Yo la entuero en pelota, tú no vales ni una mota Rompo culo con mi gota, de la botella de letra No te queda ni una gota, y en mi cuarto full de letra Tengo 16 macotas, me tiro y se amotinó Pues entonces que se jota, en el rap yo soy tu cuco El que tiene todos los trucos, y los cuartos que me buco Me lo bebo en la tablita o si no en el mameluco Pa' tirarme en otro rico, mejor loco dame un lucro Porque sé que a ti te mata como el billo, lo machuco Satisfecho yo, compa, y el mundo pago Prendo más que un bombillo, visto caro y no trabajo Loco, de nadie hablo, ajá, no me comparo Practico contigo porque los zambas tan caros Tú no eres un man, tampoco tienes villa Y me dieron luz calpara, tú le explotabas espinilla Que cuando llovía le agarraba la sombrilla Oiga loco, yo lo pongo a que ese jinque de rodilla Su mujer está loca que le rompa la semilla Lo mío es vacío, lo suyo es con mantequilla Cuando yo rapeo, buen palomo, usted no brilla No quiero tapita, no me gustan señorita Me gustan la mala, pa' mandar la boca chica Me dan mis chelitos, me compran mis pintas Yo vivo en los cueros, usted mantiene señorita Te va a dar problemas al que le empeñaste el guillo Ya se puso prieto, me dijen en capotillo Sigo siendo el padre, compa, y tú el monaguillo Tú andas sin ni uno, yo con mucho en el bolsillo Y si cruza el peaje, te mando en pantaloncillo Palomo, endereza de esa gorra y súbete el pantalón Tú estás claro Ya, 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 quien te ve te compra No me hagas sombra, poligoma Rebota, soy de goma Toma 100, coge tu loma Lapis, escribe, dime calentón, ¿dónde tú vives? Fumando manguera y bebiendo palmolive Si hay valor, divide Si no hay bujía, sigue activo Búscate lo tuyo, pero sácame lo mío Hay cachucha y palo, parto chiva desafinado Porque valdió de la calle, chivatear es un pecado Si estás endrogado, tú estás culú Te soltamos Se tira la puerca, pues entonces nos embalamos Pinto pa' tu zona, si eres mona, coge grada Que estamos dando siete y tierra Tú el que no nos agrada, es la nueva era Serie 23, serie primera San Pedro y la capital, lo hacemos con cualquiera A lo que tú quieras, pa'l palomo soy nevera De calle y de cera, yo sí soy rabia de vera Atento a mi bacán, lo hacemos pa' que coja pique Con Manuel Vaqueroa, Nerra y Tocico Enrique Si quieres tigeraje, ven pa' acá pa' que lo ubique Coge un tique, te voy a tirar por el de Enrique Tú eres rabia dique, tu rabia es del monito Quique Y hacemos nuestro rap a los oyentes que califique Tenis nice, son nique Si fuera ma' y te digo mique Cuando suelto por la boca es fácil que me identifique Tú si eres chicle, me perrea con tu fuiche Diablo ya estoy loco, punto rojo, baja el switch Sube todo el beat Con ma' cotorra lo minera siempre en alta Llegué con to' la vaina, échame carta Tú eres heavy Por eso lo estás dando como doña Por un pica-pollo Si no por una moña Traje el número pa' que te toques Vi, no te sofoques Soy de to' los bloques Conmigo no te equivoques A banda y cuarta Siempre Evita loco que te falta Mi gente es tan alta Viene en J, esta es la cuarta Los raperos viejos ¿Dónde están? Ve, púcalo Que son tan viejos como estos brillantes búfalos Yo hago rap de la calle Atento a mí Yo hago rap de la calle Atento a mí Compadre de eso tú lo sabes Atento a mí Yo hago rap de la calle Atento a mí Yo hago rap de la calle Atento a mí Atento a mí Y quiero que Anerra con pinche pero por ahí no se sale Tú vas a ver que yo te voy a mangar Lo tuyo, mi hermano, te lo voy a dar Yo entro y salgo a tu calle sin salida Tú no eres de nada, mi hermano Tú sí no eres de nada Date más, soy ya loco Y que es lo que estamos aquí en el complot récord Vaquero Rap sonora Alante y pico DJ flaco Como es Con Anerra No usamos el peaje otra vez Complot récord No usamos el peaje otra vez Quédén te native a mí Quédén te amo Questín eh Estadio Bien! Ryan Subtitles pls Amas Ah Mol Will truly Gracias por ver el video